Entonces hoy estamos por acá en el parque de hoy Valenzuela Los invito a todos a que vean este video tan bonito Tan solo 5 mil pesitos la entrada, 2 mil pesitos la entrada para niños Entonces no se lo pierdan Venga, venga Guchita Tú eres muy linda, sí Eres hermosa pero no te dejas grabar El Jardín Botánico de hoy Valenzuela es un jardín botánico de 7.5 hectáreas de extensión El único del oriente colombiano se encuentra en el municipio de Florida Blanca Su nombre en honor al botánico Juan Eloy Valenzuela y Mantilla En el Jardín Botánico de hoy Valenzuela en Florida Blanca A donde se llega luego de un recorrido de 10 minutos hacia el sur desde Bucaramanga El Jardín Botánico se consolidará como el primer centro de investigación científica de la flora nativa del departamento de Santander Donde a la vez se conserve la riqueza genética de las especies vegetales Y se desarrolla investigación en métodos y técnicas de propagación de especies Restauración de ecosistemas degradados y potencialidad de uso de especies promisoras Bajo el concepto del desarrollo humano sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida de la población santanderiana Bueno, necesito una cosita Dale un abrazo al árbol para más o menos el televidente aprecien cuánto de ancho es el árbol Entonces, más o menos su brazada tiene como un metro y veinte Entonces, prácticamente este árbol tiene aproximadamente dos metros, dos metros veinte de circunferencia De radio Súper gigante, grandísimo Qué árbol tan bacano, tan chévere Por acá es uno de los sectores para caminar Uno se viene desayunadito Viene alimentado Y empieza a apreciar la vista de estos maravillosos lugares Fue fundado según la ley 13 el 20 de enero de 1982 E inaugurado el 3 de agosto de 1990 Por la iniciativa de Luis Arango Restrepo Quien desarrolló en la finca Quien desarrolló en la finca Alparagüitas Bellos bosques nativos Coleccionó orquídeas Y diseñó espacios para exhibir la flora regional santandereana El Jardín Botánico Miembro fundador de la Red Nacional de Jardines Botánicos en Colombia Fue legalizado ante el Ministerio del Medio Ambiente Y el Instituto de Investigación Biológicas Alexander Hulborg En el año 2000 Como lo estipuló la ley 299 de julio de 1996 Un espacio para compartir en familia Distraer la mente En una verdadera reserva forestal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.